Esas salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo Salvadorñas, qué lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Que belleza, no, no encuentro a cuáles coger, pero de las chicas. No de lo que las hay, las dos, a las chicas, no encuentro a cuáles coger, qué barbaridad. Bueno, no más espero el banderillazo de salida y esta móvil. ¡Ahí viene la matucana, la matucana, la matucana! ¡Gracias! 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 A freak like me just needs infinity Relax, take your time And take your time to trust in me And you will find infinity, infinity And take your time to trust in me And you will find infinity, infinity And time goes by so naturally While you receive infinity Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Relax, take your time And take your time to trust in me And you will find infinity, infinity Infinity, infinity, infinity Infinity, infinity, infinity And take your time to trust in me And you will find infinity, infinity And time goes by so naturally While you receive infinity Like me just beleza But once you choose from my perfume He has to do pearls And then I will 카� to trust in me And Lenovo City And I will find that In Martha'ssec Hardy You will find life And you will find infinite de Leticia Hernández, alcaldesa municipal de esta bonita localidad, de la viña El Farbe. ¡Gracias! También queremos comunicarle a todos nuestros amigos que en el sector de El Farbe tenemos canopis donde hay diferentes artesanías para que ustedes hicieran las bellas de las artesanías que tenemos por acá también. Así que vamos a tener presentaciones artísticas para que todos nuestros buenos amigos puedan disfrutar. Esto va a ser frente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!